hola de nuevo amigos hoy vamos a hablar sobre las baterías en el vídeo anterior he presentado el inverter IAZUN POWER el nuevo modelo que trabaja con o sin batería el modelo se llama iGrid SV2 de 5KW 48V vale y ahora vamos a hablar un poquito sobre las baterías porque hay muchísimas preguntas alrededor de las baterías como durabilidad duración de vida no luego el mantenimiento de las baterías y que si son viables para comprarlas o no bueno yo primero a ver pues explico porque muchas veces si te vas a una tienda para comprarlas pues si tú le dices que son para un inverter para paneles solares pues más que seguro van a intentar meterte por la garganta los más caros y ahora yo creo que no es necesario porque muchísimo muchísimo muchísima influencia en la vida de una batería la tienes tú mismo así que vamos a hablar un poquito sobre cómo están diseñadas qué podéis hacer y cómo lo podéis utilizar pues en la duración de las baterías en la vida de una batería para el sistema fotovoltaico hay un montón de factores vale y en la mayoría de los casos el que más aprenta pone es el factor humano porque depende del uso que dais pues así vais a tener las baterías no y ahora vamos a empezar a explicar sobre eso un poco pues mira hay invertores que sabemos que trabaja directamente desde la batería y cómo podéis identificar estos invertores podemos simple normalmente los invertores que trabaja estricto con la batería son los invertores que tú al lado tienes que poner un cargador los paneles fotovoltaicos van directamente al cargador el cargador lo tenéis conectado a la batería y luego el invertor las baterías es decir que tu invertor va a chupar siempre de las baterías vale tu invertor no está no está diseñado para que trabaje solo que tienes de los paneles fotovoltaicos directamente y que te lo de directamente en el consumo que tienes tú en la casa entonces ya sabemos que es mejor estar lejos porque por ejemplo este invertor me puede trabajar muy bien sin baterías y ese es un invertor de la marca y azul es el último modelo que trabaja sin baterías pero cuidado que para trabajar sin baterías lo tenéis que utilizar solo si usted lo pone en paralelo necesitáis baterías yo lo tengo con baterías porque es más aconsejable ponerle un banco de un banco de baterías y eso ya lo he presentado en el vídeo anterior si lo queréis lo podéis buscar y mirar y ya lo vais a saber vamos a volver a nuestras baterías y les tengo que decir que el invertor que trabaja estricto con batería pues le produce un estrés tremendo y eso porque cada vez que tú metes algo enchufas algo pues el invertor chupa de la batería y vuelve a chupar más y más según usted incrementa los consumadores pero en el caso de ese invertor por ejemplo y él me todo la potencia que me produce los paneles fotovoltaicos todos los vatios lo va mandando directamente al consumo y luego si yo tengo más vatios de lo que consumo y él me manda estos vatios directamente a la batería y después de acabar por ejemplo lo que yo estaba consumiendo y la máquina que estaba chupando los vatios pues los vatios vuelven a entrar en las baterías vale las baterías en mi caso están nada más que para aportar el consumo constante pero que mi invertor trabaja primero todo lo que producen los paneles fotovoltaicos y luego si necesita algo más tiran la batería y luego cuando yo ya no consumo y él me está mandando todo el corriente a la batería es decir que éste no produce estrés para nada a las baterías si no le produce estrés a la batería por la durabilidad de vida de la batería aumenta eso lo primero y aquí ese es el factor de estrés de las baterías es decir hay invertores que producen muchísimo estrés a la batería y luego hay invertores que no este es uno que no produce estrés a las baterías luego segundo bueno durabilidad de vida de la batería una batería por normativa una batería bien hecha puede llegar hasta 19 20 años y eso lo he visto yo con mis ojos pero para tener esta durabilidad de vida que hay que hacer ya sabemos que los comerciantes para vender pues te dice esa batería tiene dos kilovatios por ejemplo porque qué pasa para saber la capacidad de una batería hay hay que multiplicar los voltios por amperios vale en este caso por ejemplo tenemos cuatro baterías y explorer vale de 12 voltios a 130 amperios qué pasa si nos conectas en serie como los tengo yo aquí pues aumenta el voltaje es decir que ahora mismo por tenerlas en serie tengo 48 voltios pero los amperios cuando tú los conectas en serie los amperios se quedan los mismos es decir que tengo que 48 voltios a 130 amperios y si multiplicas los 48 por 130 pues te va a dar una una cantidad de más o menos creo que 6.2 kilovatios vale es decir yo ahora mismo aquí tengo 6.2 kilovatios es verdad no amigos no es verdad porque porque las baterías vienen calculadas en ciclos de vida en ciclos de vida cuanto más ciclos de vida le pones a la batería por menos durabilidad de vida tienen es decir cómo llega a usted a ponerle un ciclo de vida a la batería pues es simple consumiendo más de 50% de la batería pues ya le ha expuesto un ciclo de vida que hay que hacer para no hacer el ciclo de vida para que tu batería llegue a aguantar hasta 20 años pues es simple no hacerle no consumir más de mitad de batería es decir casi nunca no llegar ni a mitad de cantidad que la tiene es decir si tiene por ejemplo mi banco de baterías tengo 6.2 cuánto puedo yo consumir de estas baterías para que él me va a durar muchísimo más pues de 6.2 yo consumo sólo 3 kilovatios y eso es lo que tú tienes de potencia no es verdad que tienes 6.2 porque cuando tú gastas más de 3 kilovatios llegas a 3.3 kilovatios te dan de ese banco pues usted ya le ha puesto un ciclo de vida y esto que pasa que los fabricantes te lo vende por ejemplo empiezan de 600 ciclos de vida y pueden llegar hasta 2000 3000 ciclos de vida vale y entonces porque ellos no te van a decir no gastes más de 40% si gastas más de 5 50 pues ya lo vais jodiendo entonces depende de la cantidad de ciclos que tiene pues cuando acaba estos ciclos usted puede poner la batería a la basura vale pero te puede llegar a durar 19 20 años como si usted tiene la cuida la cuida la tiene a muy buena temperatura y no le pone nunca consumo de 50% nunca es decir que yo ahora mismo tengo vos he dicho 6.2 total consumo real que puedo yo consumir es 3 kilovatios porque a 3.1 ya tengo 50 por cincuenta por cien si consumo 3.2 ya la he cagado ya le he puesto un ciclo de vida a este banco de baterías si yo veo que por ejemplo con 3 kilovatios no me da para el consumo de noche porque de día no necesito pues que hago pues compro un banco más de baterías y así ya tengo total 12 kilovatios en realidad tengo 6 ya he ampliado con 3 kilovatios más de lo que tenía en el primer banco en el primer banco de 6.2 podía tirar 3 ahora que tengo dos bancos tengo 12 kilovatios punto 4 y entonces ya puedo tirar 6.2 así que ya sabe usted porque la gente dice no no cómprate esto que tiene más no todas tiene la misma cantidad de vida depende de cómo lo utilizáis si le ponéis ciclos de vida a lo loco puede llegar a ponerle a ponerle hasta 10 ciclos de vida un día depende la marca de usted vale entonces claro una batería que te podría haber durado 19 20 años pues en tu caso a lo mejor en dos tres años la vas a tener jodida y eso porque porque no has utilizado la batería como debías vale luego otros factores muy importantes son la temperatura vale porque por ejemplo en el fabricante aquí te dice hay que mantenerla a una temperatura constante de 20 grados imagínate 20 grados en el verano que hay 40 45 es muy difícil no pues hay que hacer algo chico hay que hay que hacer algo hay que enfriarla luego el inverno igual no le gusta congelar si usted congela las baterías pues la puede tirar da igual que cuántos ciclos de vida tiene tendrá o cuánta edad tiene puede tener nada más que seis meses si usted con congelar la batería pues van a tirarla así que ya sabéis porque algunos que otros han tenido muy mala experiencia con la batería y luego dice este vendedor es mentiroso es esta no depende de cómo la utilizamos si una batería la tenemos a buena temperatura la tenemos a buena humedad la tenemos a el menos estrés posible que ahí interviene nuestro invertor el que le le da estrés a la batería pues ya sabes ya puede llegar a durar vamos 20 años 20 años está de puta madre está muy bien y luego también aquí podemos meter y hablar un poquito sobre la batería de los camiones que dicen no no eso no lo pongáis no lo pongáis porque estos son de camión es de coche esto no va no es verdad no es verdad ahí depende también del invertor porque si hay un invertor que estresa mucho la batería es verdad que ahí no lo puedes poner y no es aconsejable pero si tienes un invertor de puta madre que trabaja directamente con los paneles no y no pone las baterías a trabajar pues si tienes un invertor que tira estrictamente la batería pues está así que es mejor buscar unas que estén preparadas para eso pero en caso mío que yo tengo este esa maravilla de invertor que yo puedo ahora mismo por ejemplo quitar quitar las baterías fuera y pongo una bombilla pongo todo lo que pongo porque yo ahí voy mirando el watts que me está produciendo entonces siempre hay que estar por debajo de los watts vale con el consumo pues estos no me estresan las baterías hombre ese directamente lo que producen los paneles me lo están dando en la casa para que yo lo consume y luego si tengo más watts de lo que consumo me las meten en la batería y luego yo cuando acabo de consumir pues también me los meten en la batería vale es decir que yo mi invertor no trabaja estrictamente con las baterías como los demás si tú te compras un invertor del victor por ejemplo pues ese sí que necesitas baterías de cualidad porque a ver el victor es un invertor muy bueno pero también muy caro y luego que le da muchísimo estrés a las baterías por eso cuidado y que vamos a hablar con el precio que pago yo por un invertor de la victor me puedo comprar hasta tres de estos entonces cálcula lo tú creo que habíamos cubrido un poquito todos los campos sobre las baterías y vos digo con la batería de los coches por ejemplo si a mí me dais cuatro baterías de camión lo pongo o no si lo pongo y porque lo pongo porque tengo un invertor de puta madre primero segundo pensar un poco las baterías de cambio de camiones por ejemplo qué pasa cuando todas las montas en el camión ahí sufren están siempre temblando luego muy bajas temperaturas por la noche muy altas temperaturas de día pero fíjate si yo lo pongo yo lo pongo en mi cuarto de ahí donde tengo el invertor y están ahí bien quietecitas no temblan no hay mucho sol no hay mucho frío entonces dime tú porque no me va a funcionar me puedes contar es que hay siempre y ahí ya sabemos hombre que el comerciante quiere hacer dinero yo lo entiendo pero luego también se trata de mi necesidad y luego a ver si yo tengo dinero para las baterías de victor otro ya o lo que ellos me dicen está por por supuesto están preparadas para venir para invertores pero lo he dicho mira si porque lo he comprado porque he podido comprarlos pero sí pero si no te puedes permitir y te salen más rentables las de camión pues sí cómpralo compran los hombres que no pasa nada que tanta cagada de tanta mierda sabe ahora mismo por ejemplo como lo he dicho estos son de puta madre estos no trabaja exclusivamente con las baterías y esto es todo lo que produce tus paneles por eso yo que tú me iría a por más paneles y menos baterías más paneles porque los paneles me dan el consumo de mi casa vale hay algunos que engancha tres paneles y dice que tiene un sistema no parece por ejemplo 12 paneles 12 paneles 37.5 voltios 255 vatios igual 450 justo lo que me pide este inventor eso es tres puntos algo de kilovatios kilovatios vale tres puntos y pico pues ya ya tienes ya tienes de puta madre y luego le pones cuatro baterías normalitas que te aporten ahí un kilovatio o dos más sabes de lo que necesitan de toda forma de noche que vas a tener enchufado vas a tener un fridge freezer una nevera vas a tener una o dos bombillas de sal de led y vas a tener una tele un laptop que eso no consume nada espero que le haya gustado el vídeo sobre las baterías y esa es sólo mi opinión por favor no empecéis a decirme palabras que no me la merezco eso es mi opinión y a ver la sección de comentarios está abierta usted puede comentar ahí poner preguntas voy a intentar responder lo más rápido posible y luego también si usted se suscribe al canal pues vamos a venir con más vídeos y presentar todo lo que sabemos todo lo que podemos sobre eso le voy a contar más cosas y historias en el futuro sobre cómo me he metido en eso cuál es mi opinión por qué hago eso y pues vamos a mirar todo lo que va está por llegar no si usted se suscribe pues me ayudará muchísimo en hacer más vídeos y yo digo que va a ser interesante muchísimas gracias y que tenga un buen día